Madre, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Por eso, unidos todos juntos, meditamos. Unidos, Madre, seguimos pidiendo la intercesión a través de las letanías tuyas. Por eso, juntos decimos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del mundo. Dios, Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de la Virgen. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor. Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca del Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfernos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarchos, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado, Reina Asunta a los Ciervos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oremos Te rogamos Señor, nos concedas gozar de continua salud del alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.